Hablok y Lord Pendleton están en el patio. Supongo que querrán felicitarte. Hola, muy buenas a todos. Aquí está de Valencia comentando. Bienvenidos otro día más al canal. Bienvenidos al Let's Play The Dishonored. Estamos aquí, esta es la tía. Pero si no lo maté, o sea, es que no lo maté. Le estrangulé y ya está. A medida que se ha muerto, si estaba inconsciente. Venga, a ti, a quien se folle. Hay que guardar las armas. Para que funcione, habrá que acabar con el Lord Regente y todos sus aliados clave. Ya lo sabes. Sí. A ver. Lo has hecho. Acabaste con el decano supremo Campbell contra todo pronóstico. Sabía que eras nuestro hombre. Eliminándolo causamos un gran daño al Lord Regente. Y con Martin de vuelta tenemos al mejor estratega. El Lord Regente tiene que estar cagándose en Dunwall Tower. Sí. Y tenemos el diario de Campbell. Tal vez, entre estas páginas cifradas descubramos la ubicación y el estado de Emily Colby. Nuestros esfuerzos no habrán servido de nada si no sentamos a la legítima heredera en el trono. Debemos actuar ya. No hay duda de que el Lord Regente retiene a Emily para luego presentarla y así aparecer como un héroe consolidando aún más su regencia. Como no presente pronto a la pequeña, habrá luchas internas entre los nobles acerca de la sucesión de la emperatriz. Sí. El tiempo apremia. Pero ahora deberías tomarte un descanso. Descifraremos el contenido del diario y lo compartiremos contigo luego. Sí. Un sueñecito me vendría bien. Vale. Ah, vale. Se va directamente a dormir. Pues bueno, vamos a darle. Descubre más sobre los aficientes. Vale, le digo, voy a aparecer de nuevo en el mundo este espacial. Guay de alagazo. Debajo un DFPS es que ha pegado ahí. Yo creo que serán tiempos de carga, seguramente. Un momento. Que tengo ahí en la taza de café. Y no puedo comer el ratón. Y un vaso. Joder. Ya está. Bueno, vale, sí, sí. Está afuera. Conozco el Golden Card, no como cliente, vaya. Aquí están. A ver, Almirante Halflock. Hola, Corvo. Hola, Corvo. Martin se unirá a nosotros en breve. Siento que tengas que empezar el día de esta forma. Los sirvientes oyeron algo anoche en los desagües pluviales bajo el edificio. Será un afligido. Desgraciado. No hay esperanza en esta fase de la peste. Para mí no son más que cadáveres llenos de enfermedad e insectos. Te agradecería que lo investigaras. No vaya a ser que sea un guarda que se acerque demasiado. Toma la llave de las escotillas. Enviaría un sirviente, pero me temo que moriría de pánico en el acto. Tal vez Piero pueda prepararte algún tipo de veneno para dormirlo, si prefieres esa opción. Pues sí. A ver a Piero. Que me dé... Dardos analgésicos, eh. No sé si yo qué será. Eh, eh, eh. Espera, tranquilito, que tú te vas. Corvo, amigo mío. ¿Necesitas munición o armamento? ¿Quieres que te cree algo? ¡Hombre! ¡Mirate anestésico! Me queda pobre, ¿no? Vale, podemos mejorar. Dados anestésicos de combate. ¡Bravo! No sé, aquí hay mejoras de equipo. ¡Vaya guay! Aquí hay una moneda. Ahora sí que sí, ya puedo ir al acto de acá. Voy a intentar hacer las lunas que hay por aquí. Debe estar quedando vida, tío. ¡Vaya guay! Siguiente runa. En los sótanos que hay debajo, Sabueso mata a Sabueso, y el dinero cambia de manos. Es un sótano de un edificio. Es un sótano de un edificio. Es un sótano de un edificio. Como pollas llego allá abajo. Es el pafeto. Creo que el pafeto tenía un sótano. A ver si es por ahí. Por la otra puerta. Por aquí. Joder. Ocho. No. 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 Los pescaditos, mis cojones, no son pirañas. 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 Espero que las ratas lo devoren antes de que vuelvas. Los pescaditos, mis cojones, no son pirañas. Los pescaditos, mis cojones, no son pirañas. Puedes saltar más alto si mantienes barra espalcedora. Nivel 2, pintas mucho más rápido. Me faltan los talismanes. Albinas, 50 ratas blancas. Lo que pillaba era una runa. Ya que hay otra runa. Y esta no hay nada más. Tres manes podres. Tengo una runa. Y esto ya vale dos runas. Tres runas incluso mejoras. Tres runas. Vale, aquí era únicamente para... Pensaba que era un revólver Aquí era únicamente para conseguir las runas Coño Ha costado, ¿eh? Ahora está con el almirante Quieren verle Ah, vale, ha hecho la misión Almirante Halflock Coño, pensaba que aún tendría que ir a otra cloaca Ya están aquí Corvo ¿Recuerdas a Martin? Antes era un decano y... Tal vez vuelvas a hacerlo pronto Te agradezco que me rescataras Sí, pero... Cierto, nos has dado esperanza, Corvo Ya que conseguimos lo que queríamos del diario Lo lograste Sabemos dónde retienen a Emily Coldwyn Justo en el Golden Cat, qué patético Unos baños para aristócratas Poco más que un maldito burdel Pero hay un inconveniente Los parientes de Pendleton se interponen en nuestro camino Los gemelos Morgan y Castis No solo retienen a Emily Sino que poseen los votos necesarios para controlar el parlamento Sí, los Pendleton tienen que morir Pero lo más importante es traer aquí a Emily a salvo Para que podamos protegerla Hasta que nos hayamos ocupado del Lord Regente y su séquito Pendleton te espera en el muelle Ha pedido informarte personalmente Será lo mejor Vamos a ir con Samuel Corvo Un momento, por favor Corvo He solicitado hablar contigo Voy a enviarte a matar a mis hermanos mayores Morgan y Castis Son horribles Como te habrán dicho Su crueldad No tiene límites Además, mis hermanos son aliados cercanos del Lord Regente Y mientras estén en el parlamento No podemos conseguir los votos que necesitamos Para evitar que siga consolidando su poder Hoy en día son conocidos por explotar sus contactos Para arrebatar a otros sus riquezas Digamos que No todas las familias desahuciadas y puestas en cuarentena por tener la peste Tienen de verdad La peste Advertí a mis hermanos cuanto pude De verdad Pero no me hicieron caso Esta noche están en el Golden Cat con sus celebraciones La guardia los protege Así que Será peligroso Vete Hazlo antes de que cambie de opinión ¿Qué pasa? Por aquí en medio como si nada Voy a comprar dardos analgésicos No, no, si estoy pobre ¿Necesitas munición o armamento? ¿Quieres que te cree algo? No tengo No tengo dólares Vale, pues voy a ir con Samuel ¡Samuel! Te llevaré al Golden Cat cuando estés listo Ya, vámonos Te he llevado muchas veces a Lord Pendleton, créeme Venga, vámonos Venga, vámonos Me pongo la mascarita Que al siguiente la voy a mejorar Vale, esto ya está Te dejaré tan cerca como pueda del Golden Cat, corvo El resto del camino tendrás que hacerlo solo La entrada está cerca de Holgersberg Lo principal es asegurarse de que la pequeña Emily Vuelva sana y salva Los dos Pendleton están allí Estará lleno de guardas Quizás Lachio tenga alguna idea para ayudarte a colarte en el Golden Cat Si no, te mata Este es su territorio Se esconde con su banda de Bottle Street en Dumball En la destinería de Whisky Venden el Ixir a gente que lo usa para combatir la peste Intentaré pasar inadvertido hasta que vuelvas con la jovencita Que tengas suerte Sé que Emily significa mucho para ti Ten cuidado en esa calle, corvo Un marinero de río que conozco se me acercó anoche Y me comentó que han instalado una de esas torres de vigilancia en Clavering Al eliminar a Campbell, el Lord Regente debió despabilar Vale Tenemos que ir al Golden Cat Y ahí está la destinería de Whisky de Dumball Vale Tus actos afectan a la ciudad Tu número elevado de muertes supone más ratas y afligidos Reacciones distintas a tus aliados Y un resultado final más oscuro Ya sabéis, intentaré no matar Bueno, ahí el otro día, en el otro capítulo había... Hola, majete Mi objetivo va a ser como siempre No matar a nadie Pero habrá excepciones Porque yo soy así Misión tenebrosa equipa Un cadáver Un tío Vale, voy a ir primero a la destinería de Whisky Hacer la misión opcional Atención ciudadanos de Dunwall Todo el que posea información pertinente A la muerte del Decano Supremo Zadius Campbell Debe presentarse ante la guardia Para un interrogatorio inmediato En estos momentos de crisis espiritual Los decanos han iniciado la festividad de las teteras pintadas Hasta que se elija un nuevo Decano Supremo Que el espíritu del Decano Supremo Igual es el superviviente Pero... Vaya Justo al hombre a quien estaba buscando Slackjog quiere hablar contigo ahora Vale, no hay forma de evitar ser visto ¿Es el? Si, es el Oye Tenemos un mensaje de Slackjog para ti Quiere hablar contigo La destilería Si, pero primero Está cerca pero está lejos a la vez Son talismanes Voy a la destilería A hablar con Slackjog A ver que cojones quieres Slackjog Comerme los cojones Básicamente Aquí no lo estuve enmovida Vamos a intentar ser buena gente Aquí arriba Coño la puta rama tío Es que aquí ya nos colamos En... La última vez que venimos para esta ciudad Aquí ya nos colamos Explorando... Un poquillo Look, está allá abajo Ahora lo cojo Ah coño, se puede hablar, soy gilipollas, yo aquí yendo en plan sigilo. Por supuesto no puedo pasar. ¿Tienes algo de fumar o comer? Calma, calma, solo necesitas un poco. Slapjo puede comer los huevos. ¿Dónde está Slapjo? Aquí abajo. Tú eres Slapjo, ¿no? Bonitos pantalones. Tienes razón, lo cierto es que pareces un verdadero asesino. A mi modo de ver por aquí los únicos que valdría la pena matar son esos dos Pendleton del Golden Cat. Cierto, ¿verdad? ¿Ves? Slapjo sabe. Esos tíos son gemelos. Ricos, ruines y raros. No sé muy bien por qué, pero llevan un tiempo allí intentando pasar desapercibidos. Esta noche hay mucha seguridad en el Golden Cat. Con invitados especiales. ¿Piensas entrar allí vestido así y matar a los gemelos Pendleton? Quizá tenga una forma mejor de ocuparme de esos dos. Si me haces antes un favor, ¿entendido? Alguien, ignoro quién, está matando a mis hombres, quedándose mi territorio, robando mis cosas. Puede que sea un tipo llamado Galvani. Envié a mi mejor hombre a investigar, pero ha desaparecido y... Bueno, ahora necesito a alguien que averigüe qué ha sido de él. Ve a casa de Galvani. Vive cerca, junto a Claverin Boulevard. Hazme este favor y te mostraré una forma mejor de acceder al Golden Cat. Vale. ¿Qué coño estás mirando? Cállate. Vamos, a ver. Este marchandero tiene su nombre con gusto. Se excluye el mismo cuerpo, lo que no lo dejaron. He, cabrón. a ver, esto por aquí, esto por aquí reunión plena para desbloquear nuevas mejoras, vale, ya sabemos cómo van las mejoras vamos a ver, hay que volver, hacerle el favor, después venir aquí y entonces nos diera una forma mejor de ir al vareto ese, que como de normal yo iría a saco joder, a ver, bajón de fps, despacho de galvani, vale, a ver a galvani coño que cojones venga tío, venga tío joder que te estoy andando a bloquear a la muérete, joder qué tal estás tú? mira, ni griffin me han dejado ahí uno durmiendo que hay pues que hay pues que hay pues que hay pues ya veremos qué pasa si me vuelvo a encontrar con ese tipo yo tengo dos ahora hay alguien merodeando por aquí joder esto es ridículo estúpido este elixir menuda mierda Tendrá que entrar en razón. Hay alguien melodeando por aquí. Si vuelve por aquí, me ganaré otro extenso. Hola. Buenas noches. Voy al despacho del Dr. Galván. Dirige el corazón hacia una persona y utiliza la gana. Aquí hay una runa cerca. Los grandes barcos han dejado de traer cargamento. Hay dos tíos ahí. Yo cobro en botellas. ¿Te pagan en bebida? ¡Qué cabronazo más afortunado! ¿Y cuánto te dan? He dicho que no pienso decírtelo. ¡Vale! 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 ¿Solo está ese? O sea, la de mío. Estad conmigo. Putas ratas, macho. Vale, y el otro aquí también. Vale, y el otro aquí también. Vale. Hay que ir para arriba. De momento no hay nadie. Aquí tampoco hay nadie. Y detrás del biombo. No hay nadie. Diario de Galvani. Me han invitado una velada a la mansión B. Por supuesto no asistiré. El día 28 del séptimo mes. El mes del gran frío. El día que conocí a Anton Sokolov en la casa. No hay nadie. No hay nadie. Pienso de subir el enemigo a esta pe...